Hace poco leímos unas declaraciones del comandante de la cuarta flota diciendo que la cuarta flota navegará no sólo por los mares, las aguas azules, sino por las aguas marronas, los grandes ríos. Ah bueno, a Venezuela tendrán que invadirla para navegar el Orinoco. Y si se meten al Orinoco, de ahí no sale, compadre. No vuelve a salir de ahí. Ahí se quedaría hundida el que pretenda violar el sacrosanto suelo venezolano. Así que los pitiyanquis callan, porque ellos juegan a la invasión. Los pitiyanquis, estos dueños de televisoras privadas, de periódicos privados, de grandes diarios, de la oligarquía, radio, y esos andan difundiendo todo el día su terrorismo, sus campañas. Y ellos juegan a que venga la cuarta flota a salvarlos.